Mi nombre es Martina Riñarena, estoy a cargo del programa de desarrollo aquí en esta casa y una de las cosas que más me entusiasma de este programa es el tema de la aplicación que les damos. Lo que estamos viendo, cuando me refiero a la aplicación, es a la aplicación tanto personal como organizacional. Yo diría que el programa estaría, podríamos decir que está dividido en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con justamente la persona, que podríamos llamar carrera. Y una segunda parte, lo que hoy en día se conoce como talent management o manejo del talento. Articulado siempre entre marco teórico y aplicación práctica. Entonces, por un lado vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con las necesidades personales. Y por otro lado, también cuáles son las necesidades organizacionales. Y ver si de alguna manera podemos alinear ambas necesidades y cómo poder hacerlo. Es decir, aquellos participantes que vienen a tomar esta formación, por lo general, ya están trabajando en este tema y pueden encontrar algunas respuestas. Y aquellas personas que tienen la vocación de hacerlo, también pueden llegar a encontrar algunas respuestas, algunos interrogantes que tienen sobre necesidades personales de carrera o de lo que fuere. El marco teórico es muy interesante porque nos va a proveer de aquellos modelos a los cuales después nosotros vamos a poder ver si los podemos integrar o no en la realidad de cada uno de nosotros. Y no me quiero olvidar también de algo muy importante de este programa. Como hay personas que vienen de distintas organizaciones, lo que se produce es un intercambio muy rico en lo que hace a experiencias. Y de pronto, gran parte de las clases serían algo parecido a lo que llamamos una consultoría abierta. Entonces, desde ese punto de vista también es interesante porque vamos a empezar a poder, ya desde el vamos, ir viendo y pensando en las distintas aplicaciones. Bueno, dicho esto, simplemente espero que algunos de ustedes me están viendo y me están escuchando, que se acerquen. Va a ser un placer poder seguir compartiendo este espacio con todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.